El Señor condujo a su pueblo en la esperanza mientras el mar cubría a sus enemigos, aleluya. Continuamos en esta octava de Pascua durante esta semana prolongando el gozo de vivir la resurrección del Señor. Coloquemos nuestras necesidades e intenciones en el altar para que el Señor resucitado nos bendiga y nos escuche siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor que resucitó de entre los muertos esté con todos ustedes. Para celebrar con dignidad la Santa Eucaristía, reconozcamos los pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos. Y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor, Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo, sólo tu Señor, sólo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios, Dios Todopoderoso y Eterno, que por el misterio pascual, realizaste la alianza de la reconciliación humana, concienos imitar en nuestra vida, lo que en esta fiesta celebra nuestra fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente, se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás y con Caifás y Alejandro, y los demás, que eran familia de sumos sacerdotes. Entonces, hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién han hecho eso ustedes? Entonces, Pedro, lleno de espíritu santo, les dijo, jefes del pueblo y ancianos, ¿por qué le hemos hecho un favor a un enfermo? Nos interrogan ustedes hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos ustedes y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno. A quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante ustedes. Él es la piedra que desecharon ustedes, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Salvarnos. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor, sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene el nombre del Señor. Los bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. ¡Aleluya! 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 Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el mellizo, Natanael, el decanad de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, Me voy a pescar. Ellos contestan, Vamos también nosotros. Salieron y se embarcaron. Y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla. Pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, Muchachos, ¿tienen pescado? Ellos contestaron, No. Él les dice, Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán. La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro, Es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató a la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos doscientos codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven a unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, Traigan de los dos peces que acaban de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no rompían la red. Jesús les dice, Vamos, almuercen. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esa fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a Jesús. En reiteradas ocasiones, Jesús les advertía a los discípulos que tendrían que padecer, ser llevados ante las autoridades, ser maltratados, porque el discípulo no era más que su maestro. ya Juan y Pedro tienen que constatar la advertencia de Jesús. Ya que han sido llamados por las autoridades judías, miren que acá se referencia a Anás y Caifás, que también intervinieron en la muerte y en el juicio de Jesús. son llamados para una recriminación. Y la recriminación es por qué están hablando de resurrección y por qué han curado a un paralítico. Incluso los discípulos ya van a tener que vivir lo que es la prisión y la persecución directa contra ellos. Pero vemos ya la diferencia, de hecho, el texto subraya cuando dice Pedro lleno del Espíritu Santo. Por eso notamos la diferencia en la personalidad y en la tónica de predicación de los discípulos. Ya ellos no sienten miedo, ya están llenos del Espíritu Santo. Ya ellos pueden sortear cualquier dificultad que se presente con las autoridades judías. Recuerden que Pedro negó a Jesús ante una sirvienta. Ahora ya está frente a frente con los que acusaron a Jesús y lo condenaron injustamente. Ya Pedro no siente temor y les recrimina a ellos lo que hicieron con Jesús que lo crucificaron. Vemos como Pedro aprovecha esta coyuntura para predicar. Es decir, Pedro ante cualquier oportunidad habla del querisma que es el anuncio de la muerte y resurrección de Jesús. Acá les está agrimiendo el querisma a las autoridades judías. Ustedes que crucificaron a Jesús pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y hace una alegoría al decir que Cristo era la piedra que ellos desecharon pero que Cristo como piedra es una piedra angular, es indestructible. Y es allí donde Pedro dice que la salvación está enmarcado precisamente en Cristo resucitado y que Él es el que nos da precisamente la salvación. Vamos a ver en este recorrido de los hechos de los apóstoles cómo Pedro enfrenta a todas las autoridades e incluso con argumentos muy válidos. Y esta predicación de Pedro va a tener unos efectos productivos muy importantes y de la adhesión de muchos creyentes que creen en el mensaje. ¿Saben qué es tan bonito mirar este proceso del origen de la iglesia en pequeñas comunidades? Por eso en las parroquias se resalta tanto el trabajo con las pequeñas comunidades porque esas pequeñas comunidades reflejan la iglesia naciente. Comunidades que se reunían para escuchar la palabra de Dios para compartir la fracción del pan y para compartir las necesidades y vivir la religiosidad de la solidaridad. Continuamos con otro texto bíblico post-pascual de las apariciones del resucitado. Vemos cómo los discípulos han vuelto nuevamente a su rutina. Han reversado en un proceso de proyecto de vida. Los discípulos se sienten decepcionados así como están decepcionados los discípulos de Emaús. Ellos vuelven nuevamente a su cotidianidad, a la pesca. Para ellos se les acabó la visión de futuro. Claro, su líder fue crucificado, han quedado como huérfanos, no tienen incentivo, la monotonía existencial ha vuelto a permear la vida de los apóstoles. Y es allí donde nuevamente cogen la barca para ir a pescar. Como ellos están en una actitud tan desoladora, tan pesimista, por eso no cogen nada. Cuando está amaneciendo, miren que es justo en el clarear de la luz cuando Jesús se presenta en la orilla. En un relato de la tempestad en el mar de Tiberiades, Jesús se apareció en la noche y él era confundido con un fantasma. Ahora se aparece en el alba cuando está aclareando el día. Por eso, quienes fueron a la tumba de Cristo fueron a la primera hora del primer día de la semana, es decir, el anuncio de la resurrección de Cristo va de la mano del anuncio de un nuevo día, del alba, de la luz que llega precisamente a la vida de cada uno de nosotros. Ellos no reconocen a Jesús, no reconocen a Jesús porque están viciados por la tristeza. Ahora, yo hago una pregunta y los interpelo partiendo de este texto del Evangelio. Nosotros participamos la semana pasada de toda la Semana Mayor, fuimos testigos de la cena del Señor, de su muerte, de su resurrección, cómo hemos iniciado esta semana. Reversamos y volvimos nuevamente al mismo estilo de vida, rutinario, concentrado simplemente en ser espectadores de un devenir histórico. Es decir, es una pregunta también que debemos hacerlo nosotros. A ver, esta semana ¿cómo la iniciamos? Después de haber sido partícipes de la alegría y la resurrección del Señor, volvimos nuevamente a nuestras viejas redes, volvimos nuevamente a nuestros viejos estilos de vida en los que estamos anclados, atornillados, sin poder reconocer al Señor. Y es acá cuando Jesús les pregunta si tienen comida. Es decir, Jesús está tan vivo que pide comida, el hecho de alimentarse es una necesidad de un cuerpo que está vivo. Jesús lo hace. Él sabe que no tienen pez, pero les dice que tiren la red en determinado momento, en determinado lugar. Y es allí donde los discípulos encuentran peces en abundancias. Solamente Juan lo reconoció, era el discípulo amado. Pedro, en medio de su ímpetu se tira al mar, se tira al agua para reconocer precisamente al Señor. Y es allí donde viene un momento eucarístico, el momento del compartir. Recuerde que con los discípulos de Mabús Jesús partió el pan ahora él coge el pez. Recuerde que el pez y el pan es el signo del cristianismo. Y Jesús los invita a ellos para que almuercen. Es decir, les está dando una motivación para que ellos puedan seguir adelante, para que ellos puedan darle a ese proyecto de vida entusiasmo, plenitud y ante todo sentido de vida. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando comulgamos? Cuando comulgamos queremos que Cristo resucitado esté precisamente nosotros y queremos vivir una vida diferente. La vida tiene que ser vivida con proyección. Que este día de Pascua nos lleve precisamente a cada uno de nosotros para que vivamos en la fraternidad, para que vivamos en ese amor de Cristo resucitado y estemos siempre en continua comunicación eucarística con el Señor. Que el Señor resucitado nos dé ánimos y entusiasmos para darle a nuestra vida mucho sentido. Amén. Bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste para caminar contigo y serán para nosotros alimento en el camino. te ofrecemos el trabajo las penas y la alegría el pan que nos alimenta y el afán de cada día bendito sea el Señor por este pan y este vino que generoso nos diste Oremos hermanos para que este sacrificio que es mío y es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Realiza bondadoso Señor en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual para que pasemos de los afectos terrenos al deseo de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario en nuestro débil y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte resucitando restauró la vida por eso el mundo entero desbordea alegría con esta abundante fusión de gozo pascual también la virtud del cielo las protestas angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo santo es el Señor santo 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 es el Señor, Dios del Universo, Santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú mismo eres santo. Pedimos que mire los dones de tu pueblo y derrame sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. En que nosotros somos hijos tuyos, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. Pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra, trazasen el signo indeleble de tu alianza, Él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras comía con ellos, tomó pan, ganó gracias a este bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, Tomad y bebed todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente, Padre misericordioso, a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pago, de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión con fe y amor, con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo Ricardo. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos a ti, santos entre los santos del cielo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, y con nuestros hermanos difuntos, que confiamos humildemente a tu misericordia, y entonces liberados por fin de toda corrupción, y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias, de tu ungido que vive eternamente. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre unipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Dirijamos con fe y llenos de alegría, la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males Señor, y concedenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida, de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no miren nuestros pecados, sino la paz de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Tu Espíritu, deseen fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad de nosotros, y danos la paz. Este es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, 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 que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas, y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. He sido entregado, eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, eucaristía, presencia del Señor. Señor, Cristo en persona, nos viene a liberar de nuestro egoísmo y la división. Dijo Jesús a sus discípulos, vengan, coman, y tomó el pan y se lo dio, aleluya. Oremos, protege a quienes has alimentado, Señor, con tu amor constante, para que los redimidos por la pasión de tu Hijo, se alegren en su resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Damos gracias a Dios. Nombre dulcísimo, senda de flores, tú eres refugio de pecadores. Los colos ángeles.